¿Alguna vez un narcisista atacará a un mono volador? Los monos voladores corren por ahí cumpliendo las órdenes del narcisista. Son un facilitador elevado, porque no solo invalidan tus preocupaciones, sino que trabajan activamente para apoyar la versión de la verdad del narcisista. Entonces, ¿un narcisista atacaría alguna vez a un mono volador? Los narcisistas no son leales a nadie excepto a ellos mismos, e incluso si parecen ser muy cercanos a alguien, eso solo dura mientras la persona hace exactamente lo que quiere el narcisista. Los monos voladores son útiles para el narcisista, pero si dejan de serlo, empiezan a cuestionar las historias del narcisista o se cansan de tener que defender constantemente su posición, el juego cambia. El narcisista puede comenzar a tratar a los monos voladores como desechables, siendo más crítico, despectivo o pasivo-agresivo hacia ellos. Puede intentar distanciarse del mono volador o incluso probablemente comenzará a difundir rumores para que la gente pierda la fe o la confianza en ellos, especialmente si el mono volador comienza a hacer que el narcisista quede mal ante los demás. Nadie está a salvo del ojo crítico o de las traiciones del narcisista. Juega con fuego el tiempo suficiente y te quemarás. Si tú juegas cerca del narcisista el tiempo suficiente, entonces tú también serás desechado.